Entonces ellos escogieron por estas calles, cambiaron el título de la novela, tuvimos que rehacer incluso algunos capítulos, se aprovecharon otros, pero se fue mucho más de frente por esa línea. ¿Cuántas veces te dijeron, parece que ya está listo el capítulo final? No, no, no. Aquello, mira, ya el equipo, tanto técnicos como actores, teníamos una conchupancia y una amistad tan grande, tan divina, porque éramos unos cómplices todos, éramos cómplices de nuestra grabación. Entonces ya nosotros terminábamos de grabar a las cinco de la tarde, ¿me entiendes? Porque ya era que llegábamos, por ejemplo, Haroldo y yo nos íbamos a almorzar ahí a un botiquín de mala muerte que quedaba cerca del canal, nos tomábamos dos cervezas y volví, o sea, qué sé yo, éramos, o Gledis de repente, y Gledis y yo decíamos, ay hermana, vámonos a comprar una franelita no sé dónde. Y entonces hablábamos con los técnicos, muchachos, vamos a hacer esto en plano secuencia. O sea, había como una, este, bueno, y teníamos grandes directores adorados y respetados, queridísimos, este, el Renato Gutiérrez, el profe. Entonces, bueno, había, teníamos ya como una amistad muy grande, ¿no?, del equipo, porque tres años trabajando juntos era, tú sabes, sí, ya nos estábamos volviendo locos. De hecho, yo después de por estas calles busqué irme a estudiar fuera, busqué hacer otras cosas, ¿no? ¿Cuánto pasó entre por estas calles y Anita Peña? Anita Peña es anterior, ah, no, es posterior. No, no, no. Sí, tienes razón. Bueno, después de por estas calles, ah, no, sí, fue antes de irme a estudiar fuera. ¿Pasaría un año, tal vez? Sí, tal vez fue un intento de buscar la fórmula sin la política. ¿Perdón? ¿Te parece que tal vez fue un intento de buscar la fórmula de por estas calles, pero sin la parte política? O sea, los personajes bien populares, bien, bien ricos. No, Anita Peña iba a hacer originalmente una serie de 12 capítulos, ¿me entiendes? Y resulta que la combinación con Franklin y mi hija fue tan chévere, y además Franklin hacía doble personaje, gozábamos tanto. El libreto era tan bueno, tan bueno, a mí me encantaba, pues, o sea, mi opinión. Era una cosa tan divertida y tan innovadora. Había, por ejemplo, Robertico Lamarca hacía un fantasma, pero era todo en clave de humor, ¿no? ¿Y hablando? Todo el equipo, ese fue un equipo Grandes Ligas, y estaba Renato como director, también. Entonces, mira... Yo creo que trataron de apostar a ganador otra vez, me traigo el mismo director, los mismos actores, tal, y vamos a apostar a ganador. Sí, también acuérdate que antes que se hacían dos telenovelas, bueno, se hacían tres telenovelas simultáneas, pero se hacían, bueno, seis telenovelas o series al año. Seis, ¿te imaginas? Seis. Sí, sí me imagino. Es un buen trabajo para todo el mundo, pero ¿qué pasaba? Tú terminabas una novela y descansabas unos meses, porque la imagen también tenía que descansar, ¿no? Entonces ellos agarraban que estábamos al equipo por estas calles que podía funcionar para ese proyecto, a los demás los metieron en otras cosas, porque como te digo, funcionaba demasiado, este, los equipos, entonces te agarraban con dos o tres del mismo equipo, porque eran los que estaban libres también, los que habían descansado unos seis meses o un año de imagen. Me hablas, me hablas de innovador y para mí, yo soy fanático y entre las cosas, si me preguntas qué hice en el confinamiento, fue verme todos los capítulos de Conserjes. Si hay algo, si hay algo que era innovador, atrevido, rompía cuarta pared, o sea, creo que era totalmente atrevido. Yo creo que más de una persona le dijo, no puedes hacer eso, y lo hicieron igual. Hablar con el solidista, yo creo que eso no lo ha hecho ninguna serie en el planeta todavía. Era demasiado chévere. Bueno, fíjate tú que también era escritor, el escritor de eso, que fue Carlitos Pérez, que escribió en Por Estas Calles y Los Amores de Anita Peña. Eso es. Bueno, Por Estas Calles sabes que era de Ibsen Martínez, pero creo que Carlitos manejaba, imagínate tú, la trama de Franklin y Gledis, que era una maravilla, pues, en Por Estas Calles. Y después fue el escritor de Anita Peña y después fue el escritor de Conserjes. Entonces, claro, a Conserjes le pasó lo mismo que a Anita Peña. La diferencia es que Conserjes ya era una serie desde su concepción, pero una serie de 12 capítulos. ¿Qué pasó? Hubo que hacerlo doble. Porque la cosa tuvo tal éxito y además fue una fórmula tan bonita que incluso ahorita la están pasando, la están pasando hoy día en el canal, en Radio Caracas Televisión, que ahora tiene su plataforma en línea. En la aplicación, sí, en una app. Pero yo, pero está también, me los vi, me los vi en la cuarentena, además iba así, que dejaba, quedé en el cuarto, hoy me veo el quinto. La cantidad de actores invitados, porque era la fórmula del sitcom con un actor invitado en cada edición. Sí, sí. Maravilloso. El propio sitcom, que yo creo que no se veía desde, qué sé yo, desde aquellos sitcoms de cuando yo era niña, ¿no? Tú, yo, que soy un poquito más vieja que tú. Bueno, un poco, no sé. Bueno, Benevisión tuvo un par de intentos, precisamente con Aroldo y el Luz Peraza. Ah, que tan bellos. Que era ellos dos y alguien más, si no me equivoco el nombre. Y muchos años atrás, que si cosas de casa, de caso. Exacto. O qué sé yo. Sí, sí. En la época ya, tú sabes, 70, qué sé yo, más viejos, ¿no? Existió la posibilidad, o al menos el susto, de salir en vivo en algún momento. Eso se ha contado. Que como había que esperar lo que pasaba en la tarde, y a lo mejor no salir en vivo. Pero sí que eran las 8 de la noche y estaban grabando lo que iba a salir a las 9. Total. Es más, a ti te entregaba, sobre todo por estas calles teníamos, a ti te entregaba un libreto que se escribía ayer. O sea, se escribía ayer, tú lo grababas hoy. O sea, tú no sabías lo que te iba a pasar nunca. Y además, el día que ya te entregaron el libreto, ese mismo día de repente te decía, mira, aquí tienes una hijuela. Que por supuesto las llamábamos hijuela madre, las llamábamos. Porque era, o sea, tú tenías el capítulo y creías que tenías esa cantidad de escena. Y el mismo día que salía al aire te lanzaban tu hijuela. Vamos a explicarle a la gente, tú tenías tu capítulo estudiado y media hora antes te decían, esta escena está agregada, es una hijuela. Claro, tampoco podías estudiar mucho, porque estamos hablando que te entregaban el mismo día. O sea, tú recogías tu capítulo cuando ibas a salir para exteriores. Lo que pasa es que ya cuando tú tienes el ritmo, el ritmo de hacer 20 escenas o lo que sea en un día, ya llega un momento que eso lo sacas así, ¿me entiendes? No, no era, es como que la memoria se te ejercita. Y por eso a veces uno dice, la memoria no es el gran problema, porque es un tema de costumbre, de hábito, de hacerte el hábito. El actor tiene que lograr otras cosas aparte de la memoria. La memoria la puede hacer cualquiera. Cualquier persona que tenga buena memoria podría prender su texto. Es verdad. Este es lo otro, lo complicado. Lo sabemos. ¿Sabes que se habla mucho recientemente en las telenovelas de Martin Han? Que la gente dice, no, siempre estoy, que no me maten porque me quedo sin trabajo. Ya eso fenómeno existía. Teníamos el nombre de la etiqueta en puertas calles. Bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, como esa novela tenías ya como tres años y todo podía pasar. Uno decía, bueno, si me mata el nombre de la etiqueta, me mató. Al fin podré ir a una playa. Era otro momento. La gente quería que la mataran para irse de vacaciones por fin. Ay, no, mira, estábamos claros. Yo tengo una cosa. Yo tengo que terminar lo que empiezo, chico. A mí me cuesta mucho no completar las cosas. Eso es como cuando yo llego de viaje, ponle tú, cómo extrañamos viajar ahorita. Pero bueno, esperemos que algún día podamos retomarlo. Y yo tengo que llegar y deshacer la maleta completa porque es como que no he llegado de viaje y si no deshago la maleta. Entonces, esa es una cosa en mi vida. Digo yo que es una neurosis también. Yo tengo que terminar lo que comienzo. Entonces, yo nunca he dejado un trabajo sin completar. Por más que haya representado por momentos sufrimientos. Es que ahora vemos como absurdos porque ojalá y tuviéramos esas posibilidades de trabajo.